Ay, qué bonito es tu amor Me hace sonreír y me acaricia el corazón Ay, qué bonito es tu calor Regalo del cielo que me ha traído mi oración Te escucho reír y empiezo a llorar Me pongo a cantar, me pongo a soñar Ay, qué bonito es tu amor De la emoción se derrite mi alma con tu canción Tus pies chiquititos de caramelo se van moviendo Al son, son, son de tu son, son Te escucho reír y empiezo a llorar Me pongo a cantar, me pongo a soñar Colibrí pequeño Picas de la flor, travieso Agua miel de mi regazo Bebes incesante, sin descanso Con tu son, son Son, son, son Son, son, son Ay, qué bonito es tu amor De la emoción se derrite mi alma con tu canción Tus pies chiquititos de caramelo Tus pies chiquititos de caramelo se van moviendo Al son, son, son de tu son, son Me escucho reír y empiezo a llorar Me pongo a cantar, me pongo a soñar Colibrí pequeño Colibrí pequeño Cuicas de la flor, travieso Hago miel de mi regazo Bebes incesante, sin descanso Con tu son, son Con tu son, son Frota tus alas, yo te daré mi miel Colibrí, sol, sol Y del frío nocturno te cubriré Son, son, son En tus manitos de algodón me dormiré Colibrí, sol, sol Ay, qué bonito es nuestro amor Son, son, son Frota tus alas, yo te daré mi miel Colibrí, sol, sol Y del frío nocturno te cubriré Son, son, son En tus manitos de algodón me dormiré Colibrí, sol, sol Ay, qué bonito es nuestro amor Son, son, son Colibrí pequeño Picas de la flor, travieso Hago miel de mi regazo Bebes incesante, sin descanso Con tu son, son Me dicen Canto son, son Su, son Guido en mi de mi Son, son Música Son, son Música Glовор Gracias.